3 2 2 3 4 5 7 8 7 8 8 9 10 10 12 13 12 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Puedo ir a topar! ¡Somos chicos de los hombres! ¡Puedo ir a topar con mi mierda! ¡No lo grabé! ¿Viste? Éramos tú y yo contra el hijo de puta mundo. ¡Sí, sí! ¡Estamos tú y yo bebé! ¡No nos rea! ¡Así es que se vuelve un trozo malparido! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fue importante! ¡Papá, compañero! ¡Fuck! ¡Ahhh, s***! ¡Errra! ¡Están los andos de pino! ¡Errra! ¡Errra, cacharrota! ¡Perra madre! ¡Errra!